en invitarnos a muchas cosas. Primero, su nueva canción que se llama Sin Olvido Ni Perdón. Qué bonito título. ¿Verdad que está hermosa? Gracias por estar aquí, Roja. No, al contrario, Max. Hola de pelirroja. Un placer, sí, me cambié el look para este nuevo proyecto que es una, te contaba, es una trilogía que tuve la fortuna de contar con el talento maravilloso de Bruno Danza y que es la primera vez musicalmente hablando que me hace tener un trabajo de mesa que eso se hace generalmente en el teatro que hacemos trabajo de mesa y luego ya empezamos las lecturas y luego los ensayos, ¿no? Pero bueno, en el disco, ¿no? En el disco, pues yo nunca había tenido la oportunidad de tener ese contacto con el compositor sino pues dices, bueno, tendrás ahí unas cancioncitas, te mandan y punto. No, él se sentó conmigo, me conoció, platicó y fue una conexión tan bonita que me abrí, así, abrí mi vida como mujer, mi vida como ser humano, como madre, como hoy por hoy abuela, orgullosamente y él captó los momentos importantes por los cuales la vida me ha hecho pasar y que gracias a Dios he podido salir adelante y me he podido reinventar, reconstruir y caminar. Mira, ¿y él te hizo las canciones de acuerdo a todo lo que le contaste? Así es, entonces abrimos con Si no olvido ni perdón, le sigue el segundo tema que pues va a ser, antes la gente de redes, los muchachos que están conmigo y que me apoyan, me dicen, no, como en unos tres meses sacaremos la otra y yo digo, ¿cómo? Es que antes los sencillos duraban seis meses mínimo o un año y sacabas los otros cortes y así, no, pues ahora ya todo ha cambiado y ahora... Muy rápido. Bueno, todo es muy rápido y esta canción dará para tres meses y sacamos la que sigue, que es el salir de esa prisión, abrir tus alas y volar, y se llama Mariposa. Y cierro con, ya con un arrocío como la que está en este momento, que es ya no, nunca más volveré a caer en lo mismo, aunque bueno, dicen que nunca hay que decir nunca, que los seres humanos somos este... Y sobre todo las mujeres especialistas en volver a tropezar con la piedra miles, millones de veces, pero no, yo creo que ya, yo ya no, ya estoy muy estable con una pareja increíble y con unos hijos increíbles y una vida muy estable, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso te da tranquilidad para trabajar mejor. Claro. O sea, más tranquila. Claro. Para, pues, proyectarte, pues, lo que proyectas en la cara y en el cuerpo es lo que la gente ve, la gente, el público, sabe perfectamente quién es su artista, sabe perfectamente cuando le estás mintiendo, cuando le estás diciendo la verdad. Y son, pues, últimamente, tanto los medios como los artistas dependemos de un solo, de una sola personita o de un solo, de un solo monstruo precioso llamado público. Y en esta canción en específico que estás promocionando, ¿cuál es la etapa de tu vida? ¿Qué es la letra completa? ¿Qué es lo que quieres decir? Pues el hecho de que entregas tu vida a cualquier pareja, al amor, llámese amor, es amor, y se te olvida que tu esencia y las riendas de tu vida las debes de manejar tú. No entregar tu, 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 completamente todo, sino que la pareja, pues, como lo he venido diciendo y creo que lo he aprendido muchísimo y con creces, la pareja debe caminar paralelamente, ¿no? Y si acaso uno se adelanta, pues, qué padre de admirar, tratar de alcanzar y si tú te adelantas, pues, tener una pareja que te aliente a que sigas, ¿no? Y sigas y sigas y no frenes para que llegue el otro. Eso es lo que yo he aprendido y a través de esta canción, pues, es lo que dice, ¿no? Yo te amaba con una pasión de aquellas, decretaste nuestro adiós. Desde un principio la vida te va mandando señales y una no les hace caso porque el amor, porque los hijos, porque, ay, ¿cómo voy a separar hasta que crezcan mis hijos? Y después esos hijos se van y ni siquiera te dicen gracias, ma. O sea, no lo he visto, al contrario, te dicen, no, debiste haber perdido el tiempo por nosotros, ¿no? Y, pues, no es que esté mal. Yo no me arrepiento de nada. Lo que he vivido, lo he vivido y, gracias a Dios, lo reconozco mis errores. Entonces, pagué las consecuencias de mis errores, de mis actos y crecí y hoy por hoy me veo al espejo y digo, hmm, me cae súper bien. O sea, creciste y creciste bien, ¿no? Claro. Y el chiste es gustarse uno propio y es un mensaje a... ¿Por qué lo quise hacer? Pues, para decirle a las mujeres que han vivido lo que yo viví o que no soy exclusiva, muchas viven cosas peores, que sí se puede, sí se puede. Y que puede salir adelante y puede sacar unos hijos adelante y no necesariamente tienes que entregar tu vida para ser alguien, sino tú tienes que ser tú siempre, en todo momento. Y es lo que habla esta trilogía, ¿no? Ay.